Las mujeres somos diferentes y ahora hay alguien que sabe lo que cada una necesita. Cuando se trata de higiene íntima, use un sustituto del jabón para cualquier etapa específica de su vida. Que regule su pH mucho mejor que ese antibacterialismo. GinLac. Higiene íntima para cada tipo de mujer.